Todo sea por tener la piel de bebé Yo en un momento de mi vida sufrí de acné severo, sí, y de adulta, aunque ustedes no lo crean Y en ese momento, entre todas las cosas que hice, descubrí este tratamiento Que fue de la verdad uno de los que más me ayudó, me lo hacían mensual Porque es buenísimo que es el plasma rico en plaquetas Pero no cualquiera, tiene que ser el inyectado al mismo tiempo O sea, aparte de inyectártelo, te lo hacen con dermapen Así me lo hacían en Venezuela, cuando yo vivía allá, que fue cuando me dio ese episodio de acné Y conseguí un lugar aquí en Miami que me lo hace así Así que acompáñame para que veas todo este proceso Cómo se hace realmente, para que aproveches todos los nutrientes del plasma rico en plaquetas Y cómo te queda la piel Fíjense bien cómo está ahorita, estamos sin maquillaje, sin filtro Y ya van a ver cómo voy a quedar Yo me hago mis tratamientos en Face Beauty Donde además de tener a los especialistas capacitados que cuidan mi piel Desde que llegas, te hacen sentir segura y en casa Todas son un amor Antes de hacer el plasma me van a realizar una limpieza facial Que ya les voy a mostrar más a detalle Pero es necesario como primer paso hacer el análisis de la piel Porque en Face Beauty utilizan los productos personalizados para cada tipo de piel Es súper importante este paso porque la piel tiene que estar súper limpiecita Para que además el plasma se absorba muchísimo mejor Un poquito de masajito y ahora sí a retirar el primer limpiador Son varios los pasos de la limpieza Esta es la exfoliación Y la verdad es que cada uno se siente más divino que el otro Este sí es para abrir los poros Y también funciona como así Y ya hay que sufrir un poquitito Aunque duele porque para qué les digo que no sé si Menos mal que solamente me tocó hacerme extracción en el área de la nariz La especialista me dijo que no lo necesitaba en el resto de mi cara Por eso es súper importante que lo hagamos con las personas adecuadas Se acabó la tortura Después de la extracción me aplicaron un peeling personalizado para mi tipo de piel Como les digo, cada paso es personalizado para cada una Porque todas tenemos una piel distinta Y eso es lo que más me gusta de este facial Ok, ahora sí para ser bella hay que ver estrellas Vamos a sufrir con el plasma, no mentirán Aquí me ponen anestesia así que no vamos a sufrir Miren como ya me siento la piel súper glow Jugosa, espectacular, fabulosa Pero no han visto el plasma Cómo me va a quedar la piel Acompáñenme Ahora sí nos preparamos para hacer el plasma rico en plaquetas Y acá me están recogiendo el cabello para asegurar el adecuado higiene Aquí no nos vemos lindas pero estamos seguras Luego me colocaron la anestesia tópica Súper importante para evitar el dolor en el proceso Y mientras me actúa la anestesia viene la parte que me pone un poquitico nerviosa Esta no me gusta, esta es la parte que no me gusta André tiene la mano suavecita Así que no me va a doler Me estoy dando apoyo, me estoy dando fuerzas Respira profundo, ya Me extrajeron cuatro tubos de sangre para sacar mi plasma ¿Y cómo se extrae el plasma? Bueno, se colocan los tubos de sangre en una máquina especial Que por medio de centrifugación esta separa nuestro plasma Y es allí donde se concentran todos los beneficios Miren como se ve separada mi sangre Esa parte amarilla que ustedes ven ahí es lo que me van a inyectar Cabe destacar que me dijeron que tenía un plasma espectacular Es súper importante la alimentación e hidratación Antes de hacerte el tratamiento Porque de eso va a depender la calidad de tu plasma Ok, aquí comenzamos con la tortura china No mentira, pero sí la parte más dolorosa Que es la frente Aunque con la anestesia aún se siente una ligera molestia Es bastante soportable Todo es mental Aquí me ven haciendo un poquito de yoga Y Andrea tiene una técnica que hace aún más llavadero al proceso ¿Y qué es lo que hace el plasma? Bueno, el plasma ayuda con la regeneración celular Y estimula la producción de colágeno y elastina de nuestra piel Lo que da como resultado una piel de bebé soñada Todo se da por tener la piel de bebé Me aplicaron dos tubos de plasma inyectados Y los otros dos tubos son para la aplicación con Dermapen Que es este aparatito Es una especie de bolígrafo Que realiza mecánica y continuamente Microscópicos agujeros Y va haciendo que el plasma penetre en la piel Ahora para finalizar Me agrego una mascarilla calmante e hidratante Y para potenciar aún más los beneficios Se le colocan las últimas gotitas de plasma Esto va a ayudar a quitarle los rojitos A cerrar los poros No se imaginan la delicia que estaba sintiendo en este momento en mi cara Se siente así como frity, refrescante esta mascarilla Y lo más impresionante es al momento de retirarla Que aparte de convertirse en una especie de silicón El efecto calmante que tiene es demasiado Miren como mi piel está como sin nada Ok, miren como me quedó el rostro Y eso que ustedes vieron todos los pinchazos que me hicieron Está super bien, estoy a la siento un poquito dormida Ahorita protector solar A cuidarse la piel Les voy a estar mostrando el progreso Como amanezco mañana Y cómo se va a ver la piel de glow después Y ustedes van a ver Este es al día siguiente recién bañada y sin maquillaje Y miren cómo se ve la piel Ok, me acabo de despertar Y miren este glow que tiene la piel Ya me lavé la cara Pero expliquenme este brillo que tiene Este es el segundo día Este es el maquillaje, recién despierta Miren esto No, 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 no Esto es espectacular